Bienvenidos queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Sabemos que en el año 2016 fue firmado un acuerdo de paz en La Habana. Desde el principio este acuerdo de paz fue y con buena razón muy polémico. Muchos, por ejemplo, nunca entendimos por qué había decenas y decenas de inclusiones del tema de ideología de género en un acuerdo de paz con la guerrilla. Hay también sombras de sospecha por el tema de las armas, si fueron dejadas, no fueron dejadas. El tema de la reparación a las víctimas. En eso ha habido avances, esto también hay que reconocerlo. Las comisiones de la verdad indudablemente han llevado a algunos reconocimientos que al principio parecían imposibles. Por ejemplo, reconocer que hubo reclutamiento de menores, que hubo abuso de menores y que hubo abortos forzados en mujeres que precisamente fueron usadas como objetos sexuales. Pero todo esto, que, repito, pesa como una sombra sobre el acuerdo de paz del 2016, de ninguna manera puede explicar completamente lo que ha sucedido en términos de ejecuciones sumarias de algunos de los miembros, o mejor dicho, excombatientes de las FARC. Este es un problema que hay que afrontarlo, que hay que mirarlo a los ojos y que requiere respuestas muy concretas. Estamos hablando de que más de 250 excombatientes de las FARC han sido ejecutados, han sido asesinados. Hay una narrativa que habla de venganzas entre grupos, grupúsculos, sectas, facciones de la guerrilla. Es posible, efectivamente, que eso esté sucediendo. Sabemos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, nunca tuvieron una completa unidad. Y también sabemos que en esta clase de movimientos es muy fácil romper con una especie de gobierno central, si puedo utilizar esa expresión, gobierno central de las FARC, y decir, nosotros, tal o cual columna guerrillera, nos declaramos en disidencia. Entonces, pues se habla de que efectivamente estas muertes tienen que ver con esas venganzas, con esas cuentas, estos ajustes de cuentas entre distintos grupos dentro de las FARC. Otras personas temen que lo que hay detrás es justicia por la propia mano, es decir, personas que se sintieron o se sienten profundamente lastimadas, heridas, desposeídas, maltratadas por las FARC y de alguna manera están haciendo estos ajusticiamientos. Eso también podría suceder. Otra explicación posible es el tema del narcotráfico. Lamentablemente, un número considerable de los excombatientes, particularmente en disidencia, pues han asumido, este es un secreto a voces, han asumido el tema del narcotráfico como una manera de prolongar lo que era su forma de vida, que estaba tan ligada al crimen, eso nadie lo puede negar. Entonces, un poco la explicación que parece más probable es esta, que haya un fondo de narcotráfico ahí. Pero hay algo que a todos nos interesa, y es que estas situaciones, situaciones ya sea de venganza personal, ya sea de presión institucional, ya sea de disidencia, narcotráfico, estas muertes entorpecen el avance que todos los colombianos, más allá de si hubiéramos estado o no hubiéramos estado de acuerdo con el proceso de paz, esto que está sucediendo no solo es crueldad hacia estas personas, sino que también es realmente un modo de entorpecer, de frenar, de cerrar un futuro posible para la paz en Colombia. Así que es necesario que haya verdadera investigación, que haya manera de llegar mucho más al fondo de esta situación para que pueda aclimatarse la paz según el lenguaje que utilizaron nuestros obispos en su momento. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.